hola juego amigos esta es la segunda parte de los marvel legends más increíbles revisado durante el 2018 estoy con nudo del museo artós comencemos y ahora sí juego amigos vamos con la ronda final de este top 10 que está increíble de marvel legends revisados durante todo el 2018 en el programa estoy con como están juego amigos hola marisol y estamos en el museo artois en la calle 5 de mayo número 23 en la colonia centro de la ciudad de méxico y pues bueno vienen lo más difícil porque ya mostramos los primeros del 10 al 6 que pues si son números muy muy rudos pero nos vamos ahora sí con lo más difícil con las joyas de la corona para nosotros dentro de este 2018 y cabe aclarar bajo qué requisitos que hicimos este los que estamos eligiendo son de todos los que hicimos review obvio faltan muchos personajes y no y no están muchos de los favoritos porque nos fuimos más por las esculturas más por el diseño la innovación dentro de esta misma línea de hasbro de marvel legends entonces bajo ese criterio entre nosotros más o menos escogimos cuáles son los que más nos gustaron y de ahí salió este top 10 que le estamos mostrando el día de hoy que ya es su parte final y pues bueno ya nos vamos de lleno vámonos de lleno vamos por el quinto lugar este va a admitir es de las figuras que más me han gustado lo veo en las tiendas y digo sí sí lo quiero a pesar de que yo no colecciono tanto marro el legend de verdad es una de las figuras que más me gustaron de toda la línea de este año si estoy de acuerdo contigo está yo la quise por mí yo la ponía en primer lugar pero es fue un agasajo tener esta pieza por uno ya hace años que pedíamos misterio es un personaje clásico un villano muy muy clásico el diseño que tiene los fans del humito con tentáculos el detalle de que tenga el cráneo de abajo del casco fue espectacular el diseño de la capa el trabajo de la escultura o sea que es un personaje muy sencillo nos gustó mucho como lo adaptaron y el detalle del bueno se está describiendo otra vez pero es que no me deja de sorprender y el detalle de la capa como tiene todo marcado aquí todo esto no no estuvo fue muy bien recibida la figura porque era una figura muy esperada y aparte le dieron mucho plus con estos detallitos del humo el tentáculo que sale todavía otra vez por el ojo del cráneo el lumito de la del casco no estuvo todo creo muy bien resuelta esta pieza tú qué opinas estuvo muy padre y bueno yo insisto yo sin ser en ese momento tan fan de los legends fue de las piezas que me enamoraron de esta división de hasbro y que de verdad me hicieron decir si vale la pena coleccionarlos como que si están muy bonitas las figuras no no de verdad la va que se armaba con este personaje y todo lo que incluía de verdad bueno toda toda esta línea a mí me gustó muchísimo pero sí puedo decir que este es de mis favoritos dentro de lo que hemos visto en este 2018 y en cuanto a villanos pues podría decir que es mi favorito si no estuvo espectacular este señor así es y con cuál nos vamos nos vamos con el cuarto lugar que este muchachón a mí me encantó lo platicamos ahorita hubo y yo la escultura en cuanto a todo el cuerpo a mí me gustó muchísimo tiene unos cortes aquí atrasito que no es nada más el corte hecho marcado como el spiderman punk que vimos no es nada más así de está pintado está toda la escultura está marcado y aparte está en un plástico nacarado y todavía le resaltan más con líneas plateadas dentro de la no el diseño está espectacular y totalmente nuevo los diseños o sea nos gustó muchísimo este personaje tú qué opinas puede decir que es de mis favoritos o sea este está en esta posición por mi culpa porque yo abogué mucho por este de verdad me gustó muchísimo el diseño que venga saliendo o bueno el simbionte que venga como en explosión ya sea entrando saliendo está increíble no sé a mí me gustó muchísimo yo fui muy fan de esta figura y saben que soy muy fan de todo lo que sea como nacarado entonces de todo lo brillos y todo y traslucido entonces esta fue de mis figuras favoritas y me gustó mucho la escultura de la cara que si es muy diferente a lo normal y todos los detalles que conforman en la figura porque atrasito tiene incluso marcar como un poquito de la columna el detalle que mencionabas de las líneas grises para mí es una figura muy bien ejecutada muy muy padre estoy totalmente de acuerdo contigo y vamos va con el número 3 lo más difícil es eso no tiene parte más ruda y esta sí la pusimos en el tercer lugar 3 3 3 3 porque porque el trabajo que tiene la escultura el diseño el es idéntica de la película o sea la scarlet witchy se volaron las manos el accesorio de la magia que tiene como el doctor strange que trae su mito mágico en las manos la calidad de presión que le pusieron en el rostro es espectacular la cabeza en dos moldes la gabardina como les comentábamos en el episodio anterior con con wasp hacerlo en una en un molde todavía más pequeño en un espacio más reducido ponerle texturas de la gabardina la que trae blusa o sea es espectacular yo creo que esta es una de las piezas que si son fans de marbelines no debe de faltar en su colección y es por eso que la pusimos en el tercer lugar tú qué opinas al respecto sí estoy muy de acuerdo y retomar esta idea de como ya tenemos una referencia humana pues si existe otra scarlet witch la del traje rojito bueno la que tiene su como la diodema y todo pero tenerla ya más aterrizada al universo cinematográfico de marvel y o a la scarlet witch que se nos ha presentado durante estos últimos que te gusta cinco años bueno 10 este está muy padre y si es parte así es justo que sea parte de la colección de muchos lo que decís en los detalles en la ropa yo me vuelvo loca cuando si juegan mucho con ella y dos moldes para la cabeza este no está está espectacular para la escala el tamaño el tipo de producto el juguete como comentabas es un juguete no y todavía tiene todo este realismo que le pusieron es impresionante así es y pues bueno con ella nos vamos hacia el número 2 yengue 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 que este sí está muy difícil así si tú es esto muy difícil escoger los últimos pero no podía irse ben grim sin estar en este en este top ten porque lo elegimos juguito porque está bien padre porque está re chulo no es bien pudo haber sido como lo comentaba hace rato un bar y no lo hicieron bar lo pusieron directo de línea viene con juego de manos cambian dos expresiones de rostro súper articulado muy pesado la la escultura está impecable o sea de acuerdo a los cómics claro está pero todo este movimiento toda la fuerza que transmite o sea si lo ves y dices es la mole o sea no sé no puedo decir otra cosa quizás por ahí le faltó ponerle un 4 en el cinturón o algo así nada más para que para identificar el equipo para que supiéramos que el equipo es pero tiene todo lo puedes poner en cualquier pose o sea lo para y aparte como está tan bien hechos los pies tan grandes lo puedes poner en prácticamente hasta casi en un pie no las manos tu juego de caras este no la verdad el personaje que es también influye mucho pero yo creo que lo hicieron de una manera excelente y no en balde pues está casi agotado en todos lados pues es de los más difíciles de conseguir no de esta línea es de los más buscados del más querido y se agotó muy rápido y algo que yo le he mencionado pues si parece una piedra no parece plástico esculpido si parece piedra entonces a eso para mí es algo muy muy increíble que si se le ve un realismo total a la figura si estoy de acuerdo contigo y no puede faltar este en la colección de nadie incluso aunque no colección de marvel años debe de tener este personaje en su colección exacto 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 y antes de pasar al número 1 queremos hacer menciones honoríficas que de hecho una de las menciones nos va a ayudar a ejemplificar algo que acabamos de decir nos va a ayudar a sustentar nuestro argumento tenemos una baja y un personaje especial que salió de una línea de la línea de espajerman que todos se volvieron locos bueno bueno es la mención es la mención honorífica o sea este señor es ser este animalito este puerco este marrano no a mí me voló la mente cuando lo vi o sea es un se agradece que rompa en la línea de en cuanto a escultura en cuanto a articulaciones en cuanto a tamaños en cuanto a tamaño y que le den una caja completa a este personaje que es spider jam fue lo mejor que le pudo haber pasado a la línea es una muy o sea está todo el diseño que tiene es muy sencillo comparado con sus compañeros por llamarlo de alguna manera pero abre la puerta que se puedan hacer más personajes de este tipo o sea que los empiecen a hacer más en caricatura más no sé más cómic y más pegados al cómic incluso hasta más infantiles por decir alguna vez o sea que empiecen a sacar todo el universo de spider jam me muero sería muy feliz todos en animales o sea se abre esa puerta no como que enseña la enseña y mire a través de este personaje podemos abrir otro universo expandido de marvel que sería genial no o sea que se empezaron a hacer en marvel legends marvel zombies por ejemplo o no sé tantos universos que tienen ahorita los las versiones venom de los personajes de contraamérica de hermano o sea tienen muchas posibilidades entonces por eso elegimos una mención honorífica muy muy válida y una de las cosas que a mí se me hicieron muy brillantes inteligentes cuando logré procesar la información sobre este personaje la cabeza extra que tiene versión venom y que literal se lo puedas poner a venom es una joya hermosa entonces es una es una oda parodia representación muy buena de todo el universo spider man que pues ya mezcla de todo con todo entonces este personaje si merece una palmetera porque fue justo innecesario que apareciera nomás ya tranquila no te emociones no te azotes no te azotes y pues vamos con una verdad que que también es mención honorífica consideramos fue de las más buscadas si de la más y espectacular de la de lizard está el hombre lagarto está espectacular o sea todas las articulaciones que le pusieron ya hicimos en el review ahorita que lo estaba viendo nuevamente la cara el trabajo de la escultura las articulaciones la pata la suciedad las patas la articulación en la pata caen en los metatarsos en el tobillo la pantona no 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 es una locura este personaje y por eso la cola articulada la capa también o sea no 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 la capa con toda comida toda rota el de esto abierto acá para que puedas ver todavía la camisa la camisa en otro molde la lengua otro molde la boca se abre se cierra no está con todo este bar y por eso está también aquí como mención honorífica antes de mencionar el número antes de dar el premio en la excelencia académica no es cierto pues la verdad este número es este personaje si lo escogimos un poquito por entre bueno por por varios circunstancias varias circunstancias pero bueno tenemos al querido spider-man spider-man que es de la versión avengers infinity war si este está muy padre tiene muchas articulaciones pasa similar con él en los personajes femeninos tienen muy poca área donde poner tanto 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 detalle entonces iron spider todo el traje cómo está colocada la pintura la escultura es una copia fiel del traje que son la película tiene textura en la máscara parte de la de la red que está con tradicionalmente marcada los puntos de articulación abdomen o sea está muy muy cuidada la pieza y creo que es difícil de conseguirla ya hoy por hoy es una de las piezas más difíciles y no en balde yo creo su diseño el trabajo que tiene detrás es impresionante entonces no por ser más pequeño significa que es el menos menos importante no entonces no se quiere ir pero aquí está en el primer lugar del top ten de nuestras figuras que opinas de verdad de mis figuras favoritas y no es que si en verdad la figura favorita dentro de los que hemos visto este año por es que esta figura irónicamente yo la yo jugué con ella sin saber que estaba jugando con un marceli jeans en un principio porque en oficina producción ahí tenía uno y yo me la pasaba desestrizándome con él y ya cuando empezamos a hacerle todo el review y entenderlo de la doble articulación que creo que con este se empezó todo el show de la doble articulación este ver todo el juego que tenía que se le puede que tiene articulación hasta en el homóplato esto para mí fue una joya porque lo pienso en yo como niña digo sí es un juguete con el que puedo jugar de la manera que yo quiera que aunque sea un coleccionable no no es un juguete que esté diseñado para estar en un estante solamente si tiene todas las articulaciones necesarias y todo el juego requerido para el personaje para poder jugar con él entonces eso para mí lo lo hace muy valioso y no posesión en este lugar no si tienes toda la razón estoy de acuerdo contigo y sobre todo lo que acabas de mencionar es muy interesante o sea que son juguetes los puedes jugar y aparte tienen todo el detalle de una figura de colección están espectaculares número uno nos despedimos juego amigos estuvo muy difícil estuvo muy complejo decidir cuáles iban a ir en qué lugar pero pues esperamos les haya gustado coméntenos acá abajo cuál es el mejor para ustedes cuál es su top 10 las mejores figuras dentro de este año de marvel legends para ustedes y y pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias marisol muchas gracias juego amigos recuerden estamos en el museo hard toy ya dijimos al principio pero otra vez vengan vengan está muy padre en la calle 5 de mayo número 23 en el centro de la ciudad de méxico muy cerca de metro oyente y bellas artes para que vengan y vean todos los hot toys los side shows las esculturas figuras que pueden encontrar aquí en el museo para para de verdad apreciar lo que tiene un juguete detrás porque al final de cuentas si tienen mucho arte y puedes llevarse algo bien hermoso de la tienda así es también entonces muchas gracias juego amigos estamos con ustedes y nos vemos en la próxima adiós y y y y y y